Yo quiero primero, en nombre de, sea usted el jurado, en nombre de Alberto Amengual, que es su director, fundador y en el mío propio, pues felicitar a los ejecutivos de esta empresa radio-televisora por su reinauguración. Realmente fue un acontecimiento, contó con la presencia del señor presidente de la República, pero aparte de eso, soy de los que dice que realmente esto es real en estos momentos, un palacio radio-televisor, como fue bautizado cuando fue creado esto, ya en el año 1952, primero de agosto del año 1952, cuando se inaugura la televisión en República Dominicana. De manera que vaya pues al Consejo de Administración y también a su director nuestras felicitaciones más sinceras y por qué no decir lo que he pensado sobre esto. Aquí hay una exhibición de fotos de los grandes artistas del ayer que pasaron por esta emisora, que debían venir los estudiantes y por qué no partes del pueblo a ver todas estas fotos, a ver a aquellos cantantes, a aquellos artistas y que alguien le cuente la historia de este palacio radio-televisor como lo es en estos momentos, un real palacio radio-televisor. Duró un tiempo que estaba como que era una empresa que iba a desaparecer. Realmente ha sido una de las cosas mejores que se ha hecho aquí en este país y es la reinauguración de este canal donde también opera la emisora, o sea, la voz oficial, la voz del Estado, como es el canal. De manera que yo quiero, en la persona, reitero, de don Elis Pérez, que es el presidente del Consejo de Administración, del director y de los demás miembros, pues felicitarlos a todos y sugerirle que deben invitar aquí a las escuelas, hasta las universidades, para que alguien que conozca bien la historia, pues le diga a esos jóvenes estudiantes y a los que no son estudiantes, por qué, cuándo se funda, dónde se funda esta emisora, que fue primero la voz del Yuna en Bonao, para ser trasladada aquí en el año 1949, y luego el primero de agosto del año 1952, pues es cuando se inaugura la televisión en República Dominicana. Fue el primer canal de televisión de República Dominicana, pero aparte de eso fue el tercer canal de televisión, la tercera planta de televisión en América. Y esto realmente nos debe llenar de orgullo. Bueno, que fuera durante el régimen de Trujillo, que todo el mundo pues hoy los repudia, como los repudiábamos muchos durante la era de Trujillo, pero gracias a ellos, o a Petán sobre todo, tenemos hoy este edificio majestuoso, que no tiene nada que envidiarle a ningún edificio en el exterior donde exista una emisora. Yo que he visitado tantos estudios de televisión, puedo decir que estamos realmente en un canal verdaderamente reestablecido, reinaugurado, donde cualquier persona se sentiría orgulloso de ser dominicano y de tener un canal como este canal 4, canal oficial, de manera que lo cortés nos quita lo valiente. Con esto lo que estamos haciendo es reconociendo el trabajo de un grupo de hombres, encabezado por don Elis Pérez, el director y un equipo, naturalmente, que ha acompañado a estos señores, porque realmente hay que ver esto, para uno decir, este es mi canal, porque es el canal del Estado. Y como parte del Estado, pues, todos ustedes, amigos telespectadores, pueden decir que este es su canal. Lo es del gobierno de turno, no importa quién esté gobernando, y también lo es del más humilde de los dominicanos.